Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a mandar saludos en especial a Cecilia Cabrera. Ella nos mira desde Ecuador. Muchísimas gracias. Dios me la bendiga. A Natalia Vilches Arco. No nos comentó desde dónde nos está mirando. Muchísimas gracias. A Rosa Elia Aguilar. Ella nos mira desde México, Coahuila. Saludos hasta México. Muchísimas gracias. Gracias por ese apoyo. A María Ramírez. No nos comentó desde dónde nos mira. Muchísimas gracias. Antonia Cecilia Ramos desde España. Muchísimas gracias. Saludos hasta España. Que Dios me los bendiga. Y saludos a todos, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darle click a nuestro video. Que Dios me los bendiga. Y vámonos con el video. Gente, aquí estamos llegando en este buster. Miren qué belleza. Wow, miren qué hermoso. Florero. Lo voy a sacar y ahorita me voy a meter. Vamos a subirlo al carro. Vamos a subirlo al carro. Aquí vemos. Una lata de pintura está llena. Una lata de pintura está llena. Vamos a llevarnos a esta. ¡Miren! Yo creo que esto venía con el jarro, miren. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Ay! Está muy bonito el fondo. Ya lo envolvemos con todo el jarro. Este lo tiene. Para poner una planta, una maceta. ¡Miren! ¡Guau! ¡Miren! Ya tengo para cortar mis tomates. Para hacer el pico de gallo. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Mira! Se miraba pura basura, ¿eh? Aquí hay demasiado papel, mira. ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Ay, mira! Se ve que el de adentro prende luz. Sí. Ya luego se los voy a mostrar, mi gente. Solo se le quebró el vidrio de aquí. Pero eso no importa. ¡Qué hermosura! ¡Mira, un vaso! Pero este ya está quebrado. ¿Ves qué podemos hacer? ¡Ey! Ahí está otro bote de pintura. ¡Se mira! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya tenemos pintura para... Para... Más muebles, sí. ¡Pesa! ¡Sí está lleno! ¡Mira! Este lo regresaron. Son luces. ¡Mira! ¡Oh, sí es cierto! Lo regresaron y lo tiraron. ¡Mira! Este se puede arreglar. ¡Más se lija aquí! Y ya se va a ocupar para una planta chiquita. Y ya se va a ocupar para una planta chiquita. ¡Mira! 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 Este es lo que encontramos, mi gente. Así es que... ¡Vámonos a ver si encontramos en otro domster! ¡Mira! ¡Mira! Los zapatos de la princesa, siguen tirando los disfraces, mire, que lindo, mira, este es para un cumpleaños, para un cumpleaños, mire, que dulce, dulce, mira, aquí está otro. Voy a tirar un bote, se mira adiante de cosas. Mira mi gente, mire, mire, yo creo que lo tiraron para llevárselos, mire, yo creo que lo tiraron para llevárselos, porque está bien bueno, mira, para una fiesta. Y todo, de casualidad que todos son del mismo, o no, este es de diferente. Mira, mira, este es tan malo. Mira, este es un, creo que es un, no sé qué es. ¿Me ves? Las pelotitas. Este es un, no sé qué es, porque también está bueno. Para los pasteles, para ponerlo en las fiestas. Las pelotas. Los pasteles poderosos. Los pasteles. ¿Qué es? Las pelotas. Las pelotas. El tiempo fin. Mira. Este es un disfrace de Santa Cruz. ¿De Santa Cruz? pero no se si esta completo ya no hay mas mi gente asi que vamonos a ver en otro donster mi gente ya estamos en este donster asi que vamos a checar si hay mire aqui esta se rompio tiene las conexiones nos va a servir para otra vamos a llevar esto porque esto nos va a servir mira son luces no va a necesitar pilas si estan bonitas mira esta es como una tapa wow esta bien bonito lo vamos a poner en otro esta bien grandote mira esta quebrado que rico huele que rico huele mira para el baño no teniamos mira ya tenemos para destapar el baño mira esta nuevecito solo que esta mojado por la lluvia muchas gracias mi gente vamonos en otro donster mi gente ya me acabo de meter aqui mire este se ve que es este mire esto es lo que se quebró pero yo creo que me voy a llevar esto para es que esto me voy a llevar esto no se que era pero tambien ya se quedo mire miren este cuadro mire le falta esta parte se quebró la maquina miren aqui esta no se que es creo que es un mueble este que lastima mire que lo quebraron e hicieron bien feo para que no nos los llevemos miren miren no se para que sea esto pero me lo voy a llevar tambien este cuadro esta quebrado miren no lo puedo llevar aparte este ya esta mojado porque no se mira ahi pero aqui ojo lo siento que se mojó todo en la parte de atras tampoco no me lo hace bien mire este pensé que estaba bueno pero ya no nos sirve miren ay esta bien bonito el problema es que se me quedo toda la de todo el espejo pero nos vamos a llevar lo vamos a arreglar a ver en que manera pero lo arreglamos mire que bonito este este para como para regar las plantas miren que bonito estos estos son unos moldes yo creo que para gelatina no se para que pero son esta nuevecita el paquete miren aqui esta una libreta miren esto casi tambien esta a la mitad para el baño miren esto es ahorita estos estan jugando mucho miren esta otra libreta miren este vaso miren este vaso miren aqui esta una crema es locion miren esto tambien esta bueno pero ya lo abrieron pero me lo voy a llevar miren mi gente es una pistolita para el niño miren este es un perrito miren esta en la derecha miren esta en la derecha miren esto una sombrilla miren la doña miren esta esta este ósea que bonito nuestra tiene basura dentro ok miren now otra miren esta miren esta las para nav navidad esto es para enchufar con la llave aquí le enchufa uno la llave y avienta el agua para regar las plantas este todavía tiene no se para que sirve hasta aquí esta otro este este ray también tiene es para hormigas me parece miren aquí está una maderita pero está nueva miren aquí está otra este es para pintar algún sillón miren miren aquí está otra madera vamos a ver quién las ocupamos miren aquí está otro para pintar también miren este es un polvo para las hormigas también pero ya tiene bien poquito pero lo vamos a llevar nos puede servir miren esta lista lleno estos son para las plantas miren igual para pintar un basador miren hasta aquí están los zapatos son unos tenis son unos tenis a ver si encontramos el par miren aquí está este muñequito más tenis ojalá encontremos sus par pues aquí estamos mi gente vamos a mostrarle todo lo que encontramos vamos a empezar por este miren aquí tengo lo que es esto esto era tenía un vidrio y esta era la tapa pero yo voy a tratar de buscar uno y ponerle este para porque me gustó mucho el diseño por aquí tenemos este huele riquísimo me encantó ya le quité el vidrio aquí tenemos este no sé para qué este se lo ocupaban o tenía algo pero realmente nomás me encontré la base y por aquí tenemos este miren está hermoso miren prende luz aquí nomás este es para mostración pero en la parte de abajo lleva pila miren en la parte de abajo se le pone la pila y ya lo pone uno y prende las lucecitas ahí me encantaron realmente está hermoso miren se mira muy lindo y por aquí tenemos este para destapar el baño miren está nuevecito yo pienso que lo tiraron porque no tiene lo que es esto solamente tiene esto y no tiene donde la base que lo mete por aquí tenemos este que también lo encontré disculpen por el ladrillo de los perros miren por aquí me encontré este pero sirve solo que se quebró pero este me va a servir para otro luego a veces encuentro y no tienen el cable bueno y yo nomás le voy a instalar lo que es el cable pero por ese motivo lo recogí por aquí tenemos esto no sé que sea puede ser que sea un mantel todavía no lo he destapado pero me parece que si este es un mantel ok por aquí tenemos este miren esta decoración para happy birthday o sea para cumpleaños miren con el unicornio y los globos aquí dentro lo trae por aquí también tenemos este miren para una niña que cumple un año su coronita por aquí tenemos no les mostré cuando encontré este me parece no salió en el video pero también estaba metido donde encontré lo que es esta taza esta taza también está quebrado pero igual lo podemos poner como para una decoración así y se va el lindo por aquí tenemos este este es un vestuario de santa claus pero nada más viene lo que es el gorro y lo que es el saco o sea el saco y el gorro pero no trae el pantalón así es que yo lo recogí a ver si encontramos lo que es la parte que nos hace falta por aquí encontramos esta bolsa de son como galletitas de arroz pero están buenas es un paquete completo por aquí encontramos este también miren un vestidito para una niña que cumple año también de un año miren es para una niña de un año ya encontramos su su coronita la faldita y lo que es su gorrito y por aquí tenemos esto miren para poner los pancakes en una mesa para cumpleaños también ahí lo trae adentro por aquí tenemos este también este es yo pienso que es para poner algún postre en la mesa y ponerlo ahí de decoración en la fiesta lo que es el unicornio y por aquí también tenemos miren puro de unicornio nos tocó lo que son esto lo que es esto para cumpleaños aquí también trae todo esto y los globos y esta toda la decoración que ven ahí ahí lo trae adentro por aquí también tenemos esto de los pescaditos también así como ven la decoración lo trae adentro ahí tenemos esas lucecitas también ya ven que aquel que prende lucecita también este nos sirve para otro ahí trae adentro nada más le ponemos pila por aquí tenemos estos juguetitos por aquí tenemos este también este paquete grandísimo miren para regalar algún cumpleaños miren son juguetitos por aquí por aquí por aquí estos vasos que también lo destaparon solo quedaron unos cuantos ahí en la bolsa y por aquí tenemos estos miren zapatitos de princesa son dos pares por aquí también tenemos este miren este para hacer el pico de agallo ya lo cheque viene este nuevo todo está bueno solamente que lo regresaron se ve que lo usaron y lo regresaron por eso que lo tiraron a la basura pero nos sirve por aquí les voy a mostrar miren no me alcanzó lo que es la mesa por aquí les dejé parado lo que es esta maceta me encantó está hermoso miren miren ya trae sus florecitas ahí todas secas pero muy bonita la decoración me encantó este solo que encontré uno si está un poco quebradito aquí en esta parte pero no se nota mucho por acá abajo tenemos este también miren ya le traté de quitar lo que es este diseño o sea todo el espejo de la parte de adentro le quité ya después le voy a quitar todo lo demás y me voy a quedar con el puro diseño ¿por qué? porque este está demasiado caro miren aquí tiene miren ahí tiene el precio sale 5499 esto no importa a lo mejor lo deje así solito el puro diseño o si encuentro como recortar un espejo y meterle también adentro el espejo pero por el momento así se los quise dejar solo uno ya después con calma le quito los demás pero me encantó ese diseño se mira bien bonito por ahí tenemos esas dos latas de pintura creo que lo usaron un poco pero casi están llenos las pinturas aquí tenemos lo demás miren aquí tenemos esta libretita venía con su lápiz y en la parte de abajo tenemos otra libreta por aquí tenemos esto un paquete que está nuevecito y por aquí tenemos estos moldes de silicón miren nuevecito en su paquete este es para hielo y aquí está otro molde este también es de silicón miren se dobla también este miren se dobla es de silicón por aquí tenemos este papel no sé para qué sirva este papel miren ahí nomás trae una taza dice ahí que es un papel permanente y por aquí tenemos esta sombrilla miren y es una sombrilla de la marca buena miren ahí está la marca de esta sombrilla ahí tenemos esa crema y por aquí tenemos este silicón por aquí tenemos esta pintura si tiene todavía por eso lo recogí para pintar algo negro y aquí también está este y por aquí también tenemos este este es para metálico dice para las hormigas miren nada más que ya está maltratada pero si tiene este es también para las plantas este veneno para las hormigas también igual aquí tiene poquito esto pero lo recogimos este para el baño también está nuevecito no sé por qué lo tiraron es para destapar el tubo por aquí tenemos este mire mire por aquí tenemos este este nada más lo conecta uno con la llave mire y empieza a tirar agua para regar las plantas por aquí tenemos este que ahorita últimamente los niños juegan mucho no sé cómo le llame y por aquí tenemos este mire estuvo 50% de descuento por aquí tenemos ese vaso por aquí tenemos este paquete es como para poner algún cumpleaños en algún cumpleaños yo pienso y por aquí tenemos este solo este le falta batería y funciona que le estemos poniendo cada letra aquí y él va a estar enseñando a los niños mire el número letra va a estar diciendo el nombre de la letra y los números aquí tenemos un carrito chiquito por aquí tenemos este conejito las pelotitas de huevo y por aquí tenemos estas dos maderitas que encontramos este muñeco mire está nuevo tenemos estos botes mire no sé para qué lo ocuparían ustedes son tres el blanco plateado y el rojo y este mire también es como para generar las plantas no sé para qué pero pues yo lo recogí muchas gracias por llegar hasta el final de este video no olviden dejar su like eso me ayuda mucho muchas gracias a todos por su lindo comentario y que tengan todos un feliz año nuevo llena de bendición y si Dios nos permite nos vemos en el próximo video no sé no sé no sé no sé